La mujer más linda del mundo En la noche de las 150 modelos Y llega un momento muy especial, Roberto Así es Por quericas profesionales También con la colección de Zulibonelli Nora, Gloria Siempre van a seguir siendo las mejores La elegancia, no se pierde Y Nadal, adelante Las glorias de la pasarela Nada mejor que esta música para ella, Gloria Nora Portela, adelante Nora Portela, con su nuevo color Las pinceladas, la moda para esta temporada Irene Nadal en pantalla Nora Portela Se acerca Elena Portabat Llega Teresa Calandra Adelante, Teresa Elena Portabat Teresa Calandra Con todos los colores Raquel Santraño Ahí está, Teresa Calandra Con su nuevo color Los dorados de Collington Collington, siempre presente Las diosas de siempre de la pasarela Fantásticas profesionales No solamente de aquí de la Argentina Sino también en el mundo Raquel Santraño Una de las modelos Que más triunfó en París La belleza y el encanto Sobre nuestra pasarela Con los diseños de Benito Fernández Cambiamos los peinados Si hubieras amado Cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Cambiamos los peinados Espectacular Los movimientos El siñón Gaviera Cresciente Las torzadas Quienes que olvidarte Sin saber por qué Y ahora me llamas Me quieres ver Me juras que has cambiado Y piensas envolver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Esta gran noche de fiesta Merece un Britney Como hoy Jandón También brindar con el mejor auto del mundo Audi El mejor auto del mundo También podemos brindar esta noche Doy fe Yo lo manejé Yo lo corto Yo lo destruyo Siento tu cuerpo Vida Cerca de mí Denise Vergara La nuca libre El cambio de peinado El gel Valeria Maza Con el siñón Son tus besos Me estremezco Y ahora me dices que no va No va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas Si vas, si vas Que por mí te mueres Y ahora me dices que no va No va, no va Que ya no me quieres Y yo te digo que si vas Y yo te digo que si vas, si vas, si vas Que por mí te mueres ¡Ven! ¡Ven! Esta pasarela Un estilo diferente Una propuesta tragresora Pamela Muti Es tragresora, ¿no? La luz Despedimos la luz Para ver esta propuesta Más luz Han cambiado los peinados También Atrévete a negar Que entre todos Tus amores Estoy primero Atrévete a negar Que esa noche Cuando la luna moría Borracha de pasión Me juraste Que nunca me olvidaría Y ahora me dices que no va No va, no va No va En toda la red Luz Ferrando Usted podrá adquirir Los lentes de contacto Descartables One Day A Corview De Johnson & Johnson Y yo te digo que si vas Si vas, si vas Que por mí te mueres Buenas noches los famosos Cuantas caras famosas Y ahora me dices que no va No va, no va Que ella no me quiere Y yo te digo que si vas Por mí Gabriel Corrado Raúl Taibo Ahí Firme Recibimos al famoso diseñador Que triunfa en el mundo entero Osimar Persolato En esta noche espectacular Del peinado y la boda Punta del S98 Todos los cambios Todas las propuestas En la noche La colección de París La distinción Gigo con Méticos El símbolo de la belleza Las modelos Las modelos están maquilladas Por Luz Olivieri Osimar Versolato En este final de fiesta París presente Como cierre de colecciones Como cierre de colecciones Ya vienen las novias Y en el final Punta del S París París Punta del S Conra Nuestro hotel Valeria Ahí es el primer plano La vimos Así Riccioli Y ahora Valeria Cambió el peinado Todos los peinados Diferentes Para esta colección Para esta música Pasarela El agua El agua El agua El agua salada Vamos chicas Bailen Con el agua Con la luz Con la luz De punta del S Ahí están Mi sangre se dispara Y me vuelvo Peligroso Con las burbucas El agua Toda la fuerza No podía faltar el agua En la pasarela Teo Jinkoff El creador De la nueva tela Elasto Cromo La nueva imagen futurista La unión de arte Ciencia Y tecnología Estoy predestinada No hay que darle vueltas Y yo Y yo me acare Lentamente sobre mi Qué maldad Si contigo estoy Hola, mi family ¿Cómo están? ¿Cómo está el agua? Y yo me acare Lentamente sobre mi El cigarro Tengo ganas de reír Ay, 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 ay Me estoy enamorando Toda el agua Toda la frescura del mar Desgredamos el mar A la pasarela En el Conrad Resort Internacional En la playa En la playa Del Conrad El agua Ella, toda ella Es un letrero Luminoso Apuesto que sus besos Tienen algo Venenoso Ella sí camina Ves que es algo Escandaloso Ella sí me mira Ay, 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 ay Me estoy enamorando Yo Yo me acare Lentamente sobre mi Desigual Tengo ganas de reír Ay, 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 ay Me estoy enamorando Yo me acare Lentamente sobre mi Si conmigo estoy feliz Aplaudimos a las modelos Porque la noche está buena Pero no sé si para estar tan mojada Realmente fantástico, chicas Muchísimas gracias